Cuba Información Tras la victoria contundente de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela todos los tópicos y mentiras manejados por los grandes medios internacionales durante la campaña electoral han caído bruscamente como un castillo de naipes 1. El empate técnico que anunciaban estos medios a pesar de que la inmensa mayoría de las encuestas pronosticaban el resultado que finalmente se dio una ventaja para Chávez superior al 11% 2. Que Venezuela es un estado autoritario, sin democracia Estas elecciones han movilizado a más del 80% del electorado una cifra de participación que deja en ridículo a medios y gobiernos de los países que pretenden dar lecciones de democracia a Venezuela En las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que se alcanzó la participación más alta en un siglo votó como cifra récord el 65% En la Venezuela gobernada por Chávez se han convocado 15 consultas electorales en 14 años El gobierno de Venezuela, por ejemplo, convocó en 2007 un referéndum vinculante para reformar la Constitución En contraste, en España, los dos grandes partidos aprobaban en 2011 3. Que el gobierno venezolano ha utilizado en estas elecciones su supuesto control de los medios de comunicación Nada más falso En Venezuela, el 85% de estos medios apoyaba a la oposición De los 111 canales de televisión, sólo 13 son del Estado y los privados son, en su inmensa mayoría, claramente opositores Ahora, tras la derrota de su candidato Enrique Capriles el mensaje que trasladan los grandes medios internacionales es el de la supuesta fractura política de Venezuela Según esta tesis, que jamás aplican a las elecciones en Europa, por ejemplo dado que un 44% se opone al presidente éste debería gobernar también para esta parte de la población Conclusión Chávez debe renunciar a las políticas de orientación socialista que supuestamente fracturan el país pero por las que, precisamente, le ha votado la mayoría ¿Pero qué políticas son estas de las que estos medios no nos han informado y que explican por qué Hugo Chávez, 14 años después sigue siendo respaldado por la sociedad venezolana? Los medios no nos han hablado del descenso a la mitad del desempleo desde que entró Chávez al gobierno de la erradicación total del analfabetismo de la creación de un sistema público y gratuito de salud que ha beneficiado sobre todo a la población más pobre de la disminución drástica de la pobreza desde el 44 al 27% y de la pobreza extrema del 25 al 7% gracias a las llamadas misiones sociales del gobierno algunas de ellas en cooperación con Cuba de la creación de 22 nuevas universidades que han convertido a Venezuela en el quinto país del mundo en tasa de matriculación o de los programas de vivienda pública subsidiada para las familias más humildes y es que posiblemente no exista figura política internacional en los últimos años más denostada, demonizada y manipulada en los medios que el presidente venezolano Hugo Chávez como nos recuerda el periodista Pascual Serrano cuando Chávez convocó un referéndum para eliminar de la constitución el límite en el número de mandatos presidenciales Venezuela se equiparó entonces con otros estados del mundo como España pero en los medios se repetía que Chávez proponía convertirse en presidente vitalicio cuando propuso en Naciones Unidas una reforma para democratizar la ONU los medios sólo informaron de que había insultado al presidente George Bush diciendo aquí huele a azufre y cuando le vimos en televisión cantar una ranchera ningún medio nos dijo que en ese mismo acto se inauguraban en toda Venezuela cientos de consultorios médicos si así nos mienten y nos ocultan información estos medios habría que preguntarse por qué la ciudadanía no dirige también su indignación hacia este poderoso cuarto poder que moldea la opinión pública en función del modelo de sociedad que responde a sus evidentes intereses de clase Chávez es un dictador es un extraño dictador sin embargo ganó ocho elecciones en cinco años y ahora recientemente en el referéndum fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente ¡Chávez!